Los 40 carrotanques que Petro envió a la Guajira están parqueados. ¿No cumplen requisitos? A la fecha los vehículos permanecen estacionados, no tienen conductores, no saben en dónde abastecer el agua y, al parecer, no son apropiados para ingresar a la Alta Guajira. Ha pasado un mes desde que el Gobierno Nacional anunció la llegada de 40 carrotanques a la Guajira para abastecer a las comunidades de la Alta Guajira. En su momento, el Subdirector para el Manejo de Desastres de la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgos de Desastres, Sleider Pinilla, afirmó que estamos entregando 40 carrotanques doble troque con una capacidad de 16 mil litros que estarán por todo el departamento, en especial en la Alta Guajira. Esas comunidades que llevan años sin agua, hoy en día ve reflejada esa ilusión en esos carrotanques que serán manejados por el Ejército Nacional. Van a estar distribuyendo agua para aquellas poblaciones que hace mucho tiempo y no la tenían. Sin embargo, pese al anuncio, Siga la W conoció que a la fecha los 40 vehículos están estacionados. No hay claridad sobre cuál es la fuente de agua para abastecerlos. No hay información del combustible requerido, incluso no tienen el personal capacitado para manejarnos. Esto a pesar de que el funcionario Pinilla de Gestión de Riesgos había afirmado que estos serían manejados por miembros del Ejército. Información que fue desmentida, así que la W por la misma entidad. Desde el Ejército le aseguraron a este medio que ellos no son responsables de la conducción de estos vehículos y que simplemente prestaron la base militar de Uribia para parquearlos. Por esta razón, esta semana, la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos lanzó una convocatoria para conseguir conductores. En diálogo consigue la W. Rebeca Vadillo, quien es la directora del Banco de Alimentos de la Guajira, aseguró que los líderes indígenas de las diferentes comunidades de la Alta Guajira se encuentran decepcionados porque con mucha ilusión esperaron la llegada de los carotanques. Pero esto nunca sucedió. En conversaciones sostenidas con muchos de los líderes me confirman que los camiones se encuentran en la base militar de Uribia y no se ha completado el objetivo de este proyecto. Ese anuncio lo recibimos con muchas expectativas y esperanzas porque venimos desarrollando proyectos de educación y nutrición. Esperábamos contar con agua potable para poder preparar la comida de los niños, dijo. Aclara que ella no está en contra del gobierno Petro. Nosotros como iglesia no estamos en posición de entrar en conflicto con nadie. Solo queremos expresar la realidad y la realidad es que el proyecto no ha cumplido su objetivo. Tenemos todo el derecho de sentir incertidumbre, así como sentimos alegría cuando lo anunciaron. Adicionalmente, la directora advirtió que llegar a la Alta Guajira no es fácil y no tiene certeza de que esos vehículos tengan la capacidad. Se dijo que el Ejecutivo iba a administrar los vehículos. Ahora hay una convocatoria de conductores y eso evidencia que el proyecto no está funcionando. Definitivamente las comunidades están muy desmotivadas porque ven que este proyecto no es como ellos lo soñaron cuando llegaron los vehículos. Estoy expresando el sentir de las comunidades. Parece ser que es otro de parte blanco en La Guajira, Cerro.